a las nueve y media de la mañana a este jugador del boys ahora, ¿no? Pitujito Rosel, le dicen Víctor Pitujito Rosel. Y luego salieron a las una y media de la mañana, no sabíamos a dónde se dirigieron. Pero tú has confesado que es tu amigo, que se gustan, estás entusiasmada con él y que tú le dices a él Rosadito y él te llama a ti Rosadita. Ay Dios, hola Magali, ¿qué tal? Bueno, es que la verdad, somos solamente amigos y... Y tiene la llave de tu casa, tu amigo. Ese día le di, pues, es que estábamos en mi casa, ese día estábamos ahí en mi depa. ¿Haciendo qué? Viendo una película, sí. ¿Ah, sí, los dos solitos? Sí, sí. Haciendo una película. Pero has dicho que tú le podrías dar la llave a él, que él tiene la llave y que puede entrar mañana, tarde y noche. Ah, claro, porque confío en él, sé que es una persona muy correcta, bastante educado. Ay, pero yo no le daría la llave de mi casa a cualquiera. Sí, eso me encanta, ¿no? No, es obvio que... Yo sé, porque hasta mi mamá me ha querido matar por el tema de las llaves. Ya. Pero la verdad que sí, yo confío mucho en él, por lo caballero, por lo educado, porque sé que... O sea que te gusta, te entusiasma el hombre. Sí, es simpático, es agradable, ¿no? Aparte hemos ido también al karaoke, hemos, o sea, compartido muchos momentos bonitos. Y te ha pedido para estar contigo, ¿o no? No. ¿Han chapado? ¿Han chapado con él? Eh, no, somos, somos... ¿Y a dónde se fueron a la un y media de la mañana? Eh, a la farmacia. No seas mentirosa, ¿ah? No seas mentirosa. A la farmacia, esa es nueva, esa es nuevísima, la farmacia, qué mentirosa. Pero de verdad, mira, yo tengo mi propio departamento. Él, Víctor Rosel, me buscó y, y bueno, ok, me fue a visitar y todo. Y, y justo estaba con dolor de piernas y le digo, ¿sabes qué? Acompáñame a la farmacia. Ay, ay, ay. Ay. Tu risa te traiciona. Pero bueno, nosotros hablamos con Víctor Pituquito Rosel. ¿Ya? Eh, sí, hoy día, y esto fue lo que nos dijo. A ver. Quiero dejar en claro que yo no tengo ningún problema en, en aceptar que tengo diferentes tipos de amistades. Efectivamente, a Chirrey la conozco, a la señora Chirrey la conozco desde hace muchísimo tiempo, eh, de cuando era jugador del boys de, de, de juveniles. La considero mi amiga como considero amigas a, 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 a demás personas. No tengo ningún problema en aceptarlo. Pero lo que sí quiero dejar en claro, porque creo que ya se está hablando más de lo, más de lo normal, es que yo no tengo ninguna relación con ella, eh, no he salido en ningún momento con ella, eh, y ella lo sabe. Así que le pido por favor a la señorita Chirrey, es que se deje de estar hablando cosas que no son, porque si a mí, a, 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 algo que a mí me, me criaron bien, es a decir la verdad. ¿Está negando? Dice que nunca ha sido ni ha ido al karaoke contigo, dice. Bueno, no sé, o sea, puede decir muchas cosas, ¿no? Pero el hecho que tenga mis llaves y todo, dice otra cosa, ¿no? Eh, al final, eh, ¿qué te puedo decir? Yo solamente puedo decirle a Víctor, desde aquí, desde las cámaras, que esta relación, hay un tema, la famosa soy yo, y el que no tiene, el que no tenía equipo eres tú. Y ahora, bueno, ahora, número dos, es que yo me voy a mi lugar, yo soy mujer, y a mí me han enseñado que todos nacemos de una mujer. Ahora, eh, en otro momento, eh, quien me busca, quien me llama, yo tengo como, como comprobarlos, o sea, y no los voy a demostrar, porque soy dama. Ah, o sea, que tú estás diciendo que así había una relación por el hecho de que tú le diste tu llave y todo eso. No voy a afirmar, ni voy a negar nada, solamente te puedo decir algo, que él ha hecho este cumpleaños lo más especial del mundo, porque gracias a él, he tenido los miles de problemas, y la que da la cara a la prensa soy yo. O sea, que él es un soberano desconocido, en tu opinión. No lo sé, o sea, yo, la verdad, le tenía mucho aprecio, pero él no, tampoco lo puedes negar lo innegable, ¿no? Ah, son madres, que después de esas llaves, ¿no? Pero él dice que hay varias personas perjudicadas en esto. Sí, empezando por mi mamá. Acá, las terceras personas perjudicadas son mi familia y gente que siempre ha estado, ha estado conmigo, ¿no? ¿Tienes pareja? Sí, claro, bueno, tenía. Y todos han quedado totalmente asombrados, ¿no? ¿Cuánto tiempo que tenías? Bueno, no quiero entrar en ese tema de detalles, esa es mi vida. ¿Has tenido problemas a raíz de estas imágenes? No, por supuesto, por supuesto, porque el que queda mal parado acá soy yo. Él nos dijo que tenía una relación y que debido a esto que ha aparecido, su enamorada ha terminado con él. Mira, yo, ¿qué te puedo decir, Magali? Las imágenes dicen todo. O sea, yo no voy a entrar en dimes y directes con nadie. O sea, que tú eras una especie de trampa escondida, ¿no? Mira, yo siempre estoy viajando. Es más, para que verlo ese fin de semana, este fin de semana, porque la semana anterior pasada estuve en Mazuco. Entonces, esto, en Puerto Maldonado. Y justo él siempre estaba ahí pendiente. Es más, yo no tengo ningún problema porque yo tengo cómo demostrar sus llamadas y todo. Sí, él estaba ahí pendiente de cómo ubicarme y todo. Aparte de que ha sido muy amigo mío. O sea, a mí me parece, me asombra mucho que él se porte de esa manera. Un amigo con derecho, ¿no? Porque tenía las llaves. Bueno, o sea, no puede él hablar así porque el que busca, o sea, él estaba ahí buscándome y todo. Yo estoy en mi casa, en mi departamento, tranquila, feliz. Vamos a seguirnos buscando el calle. Queremos saber qué es lo que él dice sobre las llaves. A ver, ¿qué dice? Lo que llama la atención es las llaves. Tú tenías las llaves de la casa. Eso hace muchísimo tiempo, ¿eh? Las llaves era... ¿Cómo hace muchísimo tiempo? ¿Hace muchísimo tiempo? Eso es porque yo, yo... Estábamos en una reunión. Estábamos en una reunión y yo fui a comprar por justamente eso. Evitar que cualquier tipo de escándalo o eso. Y fui a comprar. Fui a comprar y lamentablemente, bueno, ya la gente pensó otra cosa. Y en todo este tiempo que la conoces, ¿tú siempre la ibas a visitar? No, no, no. Pero si estoy hablando que la conozco desde los 17 años y la habré visto cuatro o tres veces por reuniones, ¿no? O sea... ¿Había una reunión en su departamento? Claro, y ella lo sabe. O sea, no sé por qué. ¿Primera vez que ibas a su departamento? No, yo he ido antes con una reunión que hizo con algunos deportistas y normal. ¿Tenías la llave también? No, no tenía la llave. Esta vez, lamentablemente, fui medio cojudo en salir y comprar, ¿no? Dice que solamente él, de pura buena gente, agarró la llave para ir a comprar. Porque adentro había una reunión. O sea, hay un tema. Número uno, yo no sé dónde vivirá, pero al menos en mi edificio, solamente puedo hacer una o dos reuniones por año. O sea, que no había una reunión ahí. No, si yo recién voy a hacer mi fiesta el sábado. O sea, es imposible. O sea, que solo estábamos los dos. Y tanto así de que yo no podría salir dejando a personas extrañas en mi departamento. Número dos, primero dice que nunca salió y ahora sale que sí ha ido tres o cuatro veces. Y eso yo le digo mentira, porque solamente has ido dos veces a mi departamento y las demás hemos salido afuera. O sea, como el momento en que cuando sales con él, ¿a dónde se van y toman el taxi a las una y media de la mañana? A la farmacia. Pero en serio, y eso, o sea... Él nos dijo que tú te fuiste, aunque él se fue a su casa y que te dejó en un grifo. No, y eso lo puedo demostrar, porque yo tengo la facturita y la hora. O sea, vamos a hablar sobre lo de... Y más bien, él, a Roy, se fue en el mismo taxi porque no tiene carro, o sea, hasta el momento. ¡Guau! Pero vamos a hablar sobre lo de rosadito y rosadita. Que yo le digo rosadito, me dice rosadito y se está hablando... ¿Qué son eso sí? Totalmente mentira. Pues, ¿a quién le va? La única persona que le digo rosadita es a mi mamá. Y punto, paro de contar, ¿no? Así que, nada más eso. Y si por A o B quiere jalar prensa... Yo nunca he estado metiendo en este tipo de... Pues tampoco me parece un escándalo, ¿no? Pero si se quiere jactar de mí, como dice la misma señora Magal, a mí no me conoce nadie. Yo recién estoy ganándome, tratándome de ganar un hombre en el fútbol peruano. Tú eres mujer, Magal, y tú... Yo creo que, a pocas palabras, fue un entendedor, ¿no? Todos estamos siendo testigos de que hay alguien que, de hecho, miente muchísimo, ¿no? ¿Quién miente? ¿Tú o él? Yo no. Él piensa un poco que tú estás diciendo cosas que no son verdad. Número uno, acá hay un tema. ¿Quién es la famosa? Soy yo. Él no. Número dos. Primero, él dice que no, que nunca ha salido conmigo, ni mucho menos. Perfecto. Y luego, en la siguiente declaración, ¿qué dice? Que nos hemos visto cuatro veces, ha ido a mi departamento y todo. O sea, y no, pues, si no... O sea, que Rosel está mintiendo. Pituquito Rosel miente, según tú. Totalmente. Y si no, que lo pruebe. Que lo pruebe. Porque, ¿sabes? Es que Magalí hay un tema. No puedes, y esto se lo digo a Víctor, no puedes abusar de mi confianza. Porque si yo agarré y te di esas llaves, fue porque yo confié en ti. Pero tú no me vas a venir a mí a perjudicar. Porque yo ya tengo un trabajo logrado. Tú recién empiezas en el voice y es el equipo de mis amores. Qué lamentable que un hombre se exprese así de una dama. Pero es un chiquillo, pues. ¿Por qué tienes amigos tan chiquillos? No, pero es que conmigo eran... Se portaban bien, bien caballero. Y yo te dije, yo jamás voy a hablar mal de ti. Así de simple, Víctor. Yo jamás voy a hablar mal de ti porque yo no tengo por qué hacerlo. Shirley, él nos dijo también que a la salida nos causó curiosidad. No se iban. Y dice que te dejó en un grifo. Pero que lo prueben. ¿Cuándo salen, a dónde se dirigen? No, yo ya me voy a mi casa. ¿Quién te acompañó? No, 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 no. Ella justo iba a ir al grifo. Bueno, yo me imaginaba que quería que la vean, no sé. ¿Y Shirley te parece atractiva? No, no. La única persona que me parece atractiva es mi mamá. Para que pase algo más. Ella lo sabe y yo también. No hay forma. Guau, no hay forma, dice. Así es cuando te llamaba por teléfono, te decía eso. No hay forma, Shirley. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Qué mal, la verdad. Y qué mal. Porque, ¿sabes qué? Deja manchada la camiseta rosada. Pero debe ser porque tiene enamorada, pues. Y quiere quedar bien con la enamorada. Yo creo que es eso. Pero bueno. ¿Pero tú sabías que él tenía enamorada? Magali, yo soy tan mujer que no voy a salir con alguien que tiene a alguien. Pues no, a un X. Pero parece que lo ha dicho ahí. Dice que se ha perjudicado. Yo soy la más perjudicada. Y él lo sabe. ¿Qué le dirías a Víctor Pitujito Rosel? Mira, número uno, yo sigo muy feliz por quién soy yo. Tú te acercaste a mí, a mi casa, y al decirme que estabas preocupada por mi sobrinita, al decirme que te preocupaba por la próxima operación que voy a tener sobre la rodilla, a decirme muchas cosas sobre tu familia, tu entorno familiar y todo lo demás. Pero yo lo voy a dejar ahí. No voy a seguir más con el tema, es la verdad. Y sí, todo el mundo. Se ha choteado el Pitujito Rosel. A mí no, a mí no, porque quien me busca a mí es él. Yo no, sí. Yo creo que si hubiera sido lo contrario de que yo vaya a su departamento, ahí sí, pues hubiera sido terrible. Pero la próxima, Shirley, ¿no crees que has aprendido una lección esa de darle la llave a todo el mundo? No, 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 no le doy, es que ¿sabes qué? A mí me pareció la persona más correcta, más educada y bien criado. Porque la persona bien criada no hace eso. Pero bueno, eso, eso dice mucho de ti. Y eso, yo me voy a callar de muchas cosas, porque no lo voy a demostrar. Oye, oye, pero ¿qué cosa? Pues, dinos una, solamente una sola cosa. Magalia, y una cosa, de que yo creo que todos nos debemos de respetar y querer a sí mismos, ¿no? Entonces, empiezas a respetarte tú mismo y luego me vienes a faltar el respeto a mí. Ahora, hay otro tema. No me busques, no me busques en el Facebook, no me llames, no me mandes a llamar, no me mandes a buscar, ni me estés rogando. Solamente te digo, hasta aquí y punto. O sea, así, sé que soy tu máxima fantasía, tus sueños y todo. Rosadito. Y es rosadito, porque siempre he sido rosadito y tú me lo decías. Dime rosadita, yo, y tú me decías, dime tú, yo soy tu rosadito, punto. No más, o sea, ya no más, y la verdad, ¿sabes qué? Yo feliz, soltera, sin compromiso. Y hoy día te vas, ahí. Y hoy día te vas a celebrar tu cumpleaños. Como siempre, yo estoy celebrando desde el día sábado, o sea, ha sido simple. Muchísimas gracias Magali, yo sigo trabajando en mi show.